Hola, en este vídeo haremos una cajita con forma de corazón, que por ejemplo puedes utilizar como caja de regalo o pequeño joyero. Para hacer la caja, imprime o dibuja tu propia plantilla. Dobla una hoja de papel, dibuja la mitad del corazón y sin desdoblar la hoja, recorta. De este modo, ambos lados quedarán simétricos. Para hacer la base y la tapa de la caja, utilizaremos cartón ondulado. Yo he reciclado el cartón de un embalaje. Con un lápiz, copiamos la plantilla sobre el cartón y después recortamos la figura con un escalpelo o cúter. Ahora medimos el contorno del corazón con una cuerda. Le sumamos un par de centímetros y recortamos una tira de cartulina o cartón fino. Para crear la base de la caja, pegamos la tira de cartulina con cola blanca y mientras seca, la sujetamos con cinta de carrocero. ¡Suscríbete al canal! Añadimos un poco más de cola blanca por el interior para asegurarnos de que la cartulina se adhiera bien. Para hacer la tapa, calcamos en el cartón la silueta de la base. De este modo, la tapa será algo mayor que la base y podremos cerrar la caja fácilmente. Después seguimos los mismos pasos que anteriormente, aunque en este caso la tira de cartulina mide medio centímetro menos que la de la base. Como veis, la caja se cierra perfectamente. Ahora ya podemos retirar la cinta de enmascarar y decorar la caja como más nos guste. Yo he utilizado pintura acrílica negra y la he aplicado con una esponja. He esperado que seque la pintura negra y he añadido distintos tonos de azul para crear un estampado de galaxia. Luego he mezclado pintura blanca con un poco de agua y he sempicado la caja con una brocha. Otra forma de pintar estrellas es utilizar un pincel y añadirlas una a una. Si quieres, puedes aplicar una capa de barniz para proteger y dar brillo a la caja. En cuanto al interior, se puede forrar con papel, fieltro o utilizar pintura acrílica como en el exterior. Yo he pintado cada mitad de distinto color y este es el resultado final. Aunque en el vídeo, no sé por qué, no se aprecian nada bien los distintos tonos de la caja. En esta foto que tome con el teléfono se ve más claramente. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la idea. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!